Llegó vida al bosque de Chapultepec, una exposición fotográfica que nos invita a conocer el mundo que nos rodea. La galería consta de 60 imágenes del fotógrafo mexicano Pepe Sojo, que nos invitan a conocer las maravillas de nuestro mundo. Podremos deleitar nuestra pupila con lugares paradisíacos de más de 20 países, como México, África, Japón, hasta rincones fascinantes de la Antártida. Las imágenes le han gustado mucho, los paisajes, los caballos, ¿qué te puedo decir? Pues México, la representación de México, que México es hermoso y que creo que es una buena idea que hayan fotografiado tan bonitas cosas para demostrarles al público. El esplendor refleja en una imagen el increíble florecer de las jacarandas, una toma que retrata el impresionante comienzo de la primavera. Pepe Sojo es un conocido empresario y amante de las artes como la música, el diseño y la fotografía. Después de una desgastante temporada de negocios, el fotógrafo decidió viajar a la India para encontrar la paz, pero desafortunadamente sufrió un accidente que deterioró su salud. A pesar de todo, encontró inspiración en la cámara, como lo vemos en Inspirado, un caballo que muestra todo el sentido por el amor a la naturaleza y por la libertad. La exposición Vida es una experiencia única, una ventana que nos conecta con el mundo de la naturaleza y nuestro mundo interior y estará disponible hasta el 29 de julio en las rejas del bosque de Chapultepec. Bajo la producción de Jorge del Valle, para WIPI TV, Prisia Masín.